Mi segunda cantica será Pácharo de Hermosura, un cante de amor muy conocido por los sefaradíes de oriente, comparando el amor que se va con el pácharo que vola. En mi versión, ayusto algunas influencias de la música de mi país. Buena salud y vida para todos y gracias. Te año será chica, la declarí l'amor. Te año será chica, la declarí l'amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella. Ya me encendió con ella, sin tener piedad. Ya me encendió con ella, sin tener piedad. Ya me encendió con ella, sin tener piedad. Pácharo de Hermosura, linda la tu figura. Acércate al mío lado, te oyeré la voz. Acércate al mío lado, te oyeré la voz. El pácharo se acerca, se acerca del mío lado. En fin de dos minutos, el pácharo voló. En fin de dos minutos, el pácharo voló. En fin de dos minutos, el pácharo voló. El pácharo volando, mi corazón penando. Él me dejó esperando, sin tener piedad. 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 Él me dejó esperando, sin tener piedad.